La mujer tiene razón ¿No es cierto? ¿Cómo te ponés acá? ¿Te das cuenta? Las mujeres son lo más No, no, no te quiero ni escuchar ¿Qué haces para que no se caiga? Bueno, bien Vamos a ver Cuéntame, ¿qué mesas sos? Bien, ¿cómo te llamo? Cuatro, cuatro ¿Cómo se llama el tema y quién lo canta? Bombón asesino Gracias Me parece muy bien ¿Quién lo canta? Vos Los padres, los padres, los padres Bueno, vamos, Beto, arriba esa música ¡Vamos, Beto! ¡Aguarde, mamá! ¡Bésame, Beto! ¡Es mucho colorado! ¡Bésame, Beto! ¡Bésame, Beto! Un asesino ¡Conいた! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Cant烤í, amor, Go! Un aplauso para la mesa Rebella Cubaco, el finalista.